En medio de gritos y acusaciones por parte de miembros de los Consejos del Poder Ciudadano afines al gobierno, ingresaron al Ministerio Público los representantes de la Coordinadora Civil. Georgina Muñoz y Mario Quintana llegaron a la Fiscalía igual que otras organizaciones de sociedad civil, según dijeron sin saber los motivos de la citatoria. Bueno, vamos a ver, no sabemos, desconocemos para qué es el llamado, vamos a ver. Vamos a ver, esperamos que nos diga de qué se trata la invitación a la cual hemos asistido hoy en el marco de la ley. A esta comparecencia los dirigentes de la Coordinadora se hicieron acompañar por representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, pero a estos se les impidió el ingreso al interrogatorio, lo que fue denunciado por su presidenta Vilma Núñez. No, no nos permitieron el ingreso y definitivamente nosotros lamentamos que la Fiscalía General de la República nos esté obstaculizando nuestro trabajo de defensa de los derechos humanos, porque precisamente nosotros estamos, a petición de la Coordinadora, acompañándoles para vigilar la garantía del debido proceso, que es la defensa de un derecho humano. Y si no se nos permite ver cómo es que los interrogan, cuál es el contenido de ese interrogatorio, definitivamente no nos podemos formar criterio. Núñez además se quejó por la falta de protección policial para ingresar a la Fiscalía ante la presencia de simpatizantes del presidente Ortega, quienes se toman la tarea de hostigar a los representantes de las organizaciones citadas. Yo lamento sinceramente de que la Policía Nacional no nos haya prestado el acompañamiento, no nos haya prestado la protección que tiene obligación de darnos y que yo personalmente lo solicité telefónicamente y por escrito. ¿Considera usted entonces que los expusieron ante las personas que están fuera? Definitivamente nos expusieron. Una vez finalizado el interrogatorio, los miembros de la Coordinadora Civil salieron en compañía del CENID y en la entrada del Ministerio Público se dio un altercado entre la barra de agitadores y funcionarios de los derechos humanos, informó Álvaro Navarro en 11 Noticias.